¡Uy, ay! ¡Eso es el palo! ¡Eso es el palito que tú tienes! ¡Uy, ay! ¡Oye, como se va! ¡Mirala como se viene! ¡Uy, ay! ¡Eso no te aúne! ¡Eso le preciente! Buenas noches, buenas noches A ver... Sin duda con la mano de alguien que gracias a los lujos, abuela ¡Y a los malditos! ¡Oye! ¡Sala, la, la! ¡Eso es una figura! ¡Dale, vamos, mami! ¡O te muestras el que pate en la cintura! ¡Y a mi de vos, mamá! ¡Eso es el palito que tú tienes! ¡Eso es el palito que tú has pensado! ¡Eso es la ventura que tú has pensado! ¡Oh, oh! ¡Bótate! 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 ¡Bótate, pecado! ¡A cualquiera le llevas la guerra! ¡A cualquiera le veas pecado! ¡Bótate! 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 Otra vez, otra vez mi carro, cualquiera le lleva a la guerra, cualquiera le lleva a la guerra Otra vez, otra vez mi carro, cualquiera le lleva a la guerra, cualquiera le lleva a la guerra Otra vez mi carro moviéndonos las palas, no hacemos nada para que tengas nada malas Olvidése el punto, somos un difunto, nos vengamos juntos, los atalles son profundos Otra vez, otra vez mi carro, cualquiera le lleva a la guerra, cualquiera le lleva a la guerra Otra vez, otra vez mi carro, cualquiera le lleva a la guerra Otra vez, otra vez mi carro, cualquiera le lleva a la guerra, cualquiera le lleva a la guerra Otra vez, otra vez, otra vez mi carro, cualquiera le lleva a la guerra Otra vez, otra vez mi carro, cualquiera le lleva a la guerra, 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 cualquiera le lleva a la Fiesta con los autantes, sí, 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 tus heridas sin pensarlo se convirtió. ¡Arriba! ¡Dale con mi boca! ¡Se fue! ¡Con la mañonera! ¡Se fue! ¡La mañonera tuya! ¡Ey! ¡Se fue! ¡Nadie con la luna! ¡Yo toda la quité! ¡Dale con mi boca! ¡Se fue! ¡Con la mañonera! ¡Se fue! ¡La mañonera tuya! ¡Ey! ¡Se fue! ¡Nadie con la luna! ¡Yo toda la quité! ¡Y eso te pasó! ¡Es que no quité el coro! ¡A la mañonera tuya! ¡Eso te pasó la figura! ¡Con la mañonera tuya! ¡Tampoco a ese cholo! ¡Ok! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tú lejos y el amor de Amri! ¡Ay! ¡Entré la tele de la noticia! ¡A la mañonera tuya! ¡A la mañonera tuya! ¡Con la mañonera tuya! ¡Dale con mi boca! ¡Bótate! ¡Bótate el picado! ¡A cualquiera le lleva la reba! ¡Bótate! ¡Y yo no sé ningún cachorro! ¡Bótate! ¡Bótate! ¡Bótate el picado! ¡A cualquiera le lleva la reba! ¡Oye!